Para ti, para las personas que nos acompañan en Fórmula Noticias, fueron horas de búsqueda por diversas brigadas de rescate y al final elementos del cuerpo de bombero lograron localizar el cuerpo sin vida del señor Refugio Alberto, de 37 años de edad, quien estaba conduciendo una camioneta a Cherokee, el juez, por la noche cuando empezaron los efectos del huracán Hillary en Sinaloa, sobre todo en la capital del estado, en Culiacán. Iba transitando por una vialidad del sector capistrano, estaba todo inundado, estaba todo lleno de agua, no se pudo percatarse porque así quedaron en los videos de seguridad que se grabó. En el momento que iba circulando en esta camioneta y cae en un canal, canal, intentó salir, pero desafortunadamente estaba muy fuerte la corriente, se lo llevó arrastrando, algunas personas lo reportaron, inmediatamente inició la búsqueda desde la noche de jueves, en la mañana de viernes, ya eso de las 7 de la mañana fue localizada la camioneta detenida bajo un puente que se ubica alrededor de 2 kilómetros de ese sector, en la avenida conocida como la costerita, una carretera federal, pero al saquear la camioneta no encontraron el cuerpo, por lo que continuaron con la búsqueda, notificaron a los familiares, preguntaron si efectivamente iba, y sí, al verificar las placas de circulación, contactaron familiares quienes les comentaron que esa camioneta era propiedad de refugio Alberto, que no había llegado a dormir y que tampoco se había reportado a trabajar, porque continuó la búsqueda hasta alrededor de las 2 de la tarde, fue cuando se localizó el cuerpo sin vida en una zona de compuertas ubicado en una comunidad llamada El Campo del 10, a 7 kilómetros aproximadamente de donde cayó la noche del jueves. Lamentablemente, en ese sector han ocurrido otras tragedias. El año pasado, justo por las mismas fechas, un menor de edad, un jovencito que se andaba pasando una bicicleta, también cayó en ese canal y fue su cuerpo rescatado justamente de donde ayer se rescató el cuerpo del señor refugio Alberto. Esto fue de lo más lamentable que ocurrió con los efectos de Hillary y también con la caída de algunos postes de energía en algunas comunidades del municipio de Nabolato que dejaron a una importante población de ese municipio sin energía eléctrica. Se activaron también los protocolos de protección civil, reunión regional del Comité de Protección Civil Estatal, previniendo los efectos o la posible trayectoria de Hillary. Te comento que se estaban previendo lluvias para hoy todavía, pero hoy ha amanecido soleado, al menos en la capital sinaloense y gran parte del estado. Y hacer el conteo, felicitos, de los efectos que dejó el fenómeno sin duda. Oye, y poner en la mesa, estimado compañero corresponsal en Sinaloa, que siempre la advertencia es, si no tienen algo que hacer en la calle, no salgan justamente porque se siguen generando las mismas inundaciones o los mismos saldos cada año que aterriza un fenómeno natural como este. Exactamente, de hecho era la principal recomendación, así como lo señalas, que cuando se esté registrando alguna lluvia por pequeña que pueda parecer, hay bastantes calles que sufren de inundación. Estamos en una zona donde aquí justamente la ciudad de Culiacán está atravesada por tres ríos y hay bastantes arroyos. Entonces la recomendación es abstenerse de circular cuando hay una lluvia, aunque se vea ligera, cae agua de las zonas serranas y los arroyos llevan corriente. Muchas calles se inundan y hay estos canales que no se alcanzan a ver, porque se confunden con el agua que se encuentra por toda la calle. Es por eso que están recomendando que se espere, si no tienen nada urgente, que hacer esperarse al menos unos 40 minutos después de que haya pasado cualquier lluvia. Pues ahí está, si nos permites, felicitos de estar monitoreando. Afortunadamente ya hay sol, va a ser el conteo de los daños que dejó este fenómeno natural. Pero bueno, vamos a estar en contacto con cualquier situación que haya que informar desde acá. Te lo vamos a agradecer mucho. Claro que sí, vamos a estar atentos. Se tiene previsto, hemos estado dando seguimiento, se tenía previsto lluvias para hoy en la tarde en algunas regiones de Sinaloa, pero pues hoy, durante toda la mañana, al menos en la zona centro de Sinaloa, ha estado el sol. Vamos a estar atentos de lo que ocurre más tarde y al pendiente en cualquier otro espacio informativo, a los estudios también, para cualquier actualización. Muchas gracias, felicitos. Como siempre, el reporte completísimo desde el estado de Sinaloa. Y si me permite, está pegando Hillary en estos momentos. Muy buen día. Tardes, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, son acá a las 12, 21, 12 del día con 21 minutos. Mira, está pegando ya en la parte sur, lo que es la zona de San Quintín, al sur de Ensenada. El gobierno del estado actualizó la información climatológica hace unos minutos y, bueno, llamó a la población a tener toda la precaución del mundo. Incluso han recomendado algo que yo nunca había visto, Michelle, acá en Baja California, que verifiquen las ventanas, que las atoren bien, por la velocidad de los vientos que se esperan. Ya está nublado, ya está nublado. Yo estoy reportándote desde Tijuana y aquí ya hay vientos y está nublado en la zona cercana a la costa. Pero todavía no empieza a llover. La lluvia está calculada a partir de las 4 de la tarde. Y de ahí para el real, o sea, la noche, madrugada, es cuando va a caer la mayor cantidad de agua. El gobierno del estado también ha informado que hay 80 albergues ya activados en este momento en los siete municipios de Baja California. Y pues la vulnerabilidad es, vamos a decir, mayor en Tijuana, Mexicali, pero también en la zona de San Quintín. Incluso ayer por la tarde, 100 elementos del ejército salieron a San Quintín para auxiliar a la población porque se prevé que también ahí afecte mucho. De hecho, ya está lloviendo. Y bueno, pues ha habido una suspensión impresionante de actividades, Michelle. Desde el béisbol, los toros suspendieron el encuentro. Las actividades de la vendimia en el Valle de Guadalupe, que estamos en agosto y es el mes exactamente de la vendimia. Entonces, había un maratón también en Ensenada que se suspendió. O sea, se suspendió todo y estamos en este angustiante compás de espera de ver. Alguien decía, va a llover muy fuerte con viento. Pues sí, pero vamos a ver de qué tamaño estamos hablando. Y otra precisión también, decían, ya no es huracán, es tormenta tropical. Entonces, bueno, esto se bajó de categoría de 4 a 3. Entonces, pues, con los dedos cruzados, Michelle, a ver qué pasa. Sin duda, sin duda. Justamente, mientras escuchaba, Rocío imaginaba eso. De todas maneras, las precauciones hay que tomarlas. Sea amarillo, sea verde, también varía por estado. Pero pues solamente los que van a estar ahí van a realmente sentir los efectos de Hillary. Y como bien dices, esto apenas comienza. Así que vamos a estar muy pendientes. Rocío, completo el reporte. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego, Michelle. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Rocío, compañera Laura Cardoso, con la información también de lo que está ocurriendo. Porque Hilaridad también en este punto del país. Qué gusto saludarte. Buena tarde, Laura. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la colonia Barbachano, donde está la playa principal de Rosarito. Y es principal porque aquí se hace la fiesta. Y a la fiesta solo le quedan unas horas porque a las seis de la tarde todos los comercios establecidos aquí, que en su mayoría son bares y restaurantes, van a cerrar. De hecho, algunos ya cerraron. Lo que pasa es que ayer Protección Civil y la Semarnat les advirtió que será el domingo por la tarde cuando pegue Hillary en esta zona del Pacífico. Han ya resguardado sus sillas, sus mesas, sus sombrillas, porque saben perfectamente que viene fuerte este huracán categoría 4, que va a albarcar toda la península porque tiene una longitud de mil kilómetros. Va a entrar poco a poco del sur a norte e incluso el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, han advertido que va a ser muy fuerte. También se están preparando ya todas las familias cercanas a esta playa, han tapeado sus puertas, sobre todo aquellos que rentan esas viviendas que están en la playa, las han cerrado completamente. Hay algunas personas que están haciendo labores justamente para quitar la basura y todo lo que esté aquí. Vamos a ver parte de lo que nos contó un encargado de restaurante de aquí, de esta zona. Están asolvados los pluviales porque hace mucho que no cae agua y estamos limpiándolos porque con el agua que esperamos, con las dos pulgadas de agua, queremos que corre el agua de la ciudad y salga hacia el mar, de la manera más ordenada, porque si no hace un relajo el agua. Si hay una alerta. Michelle, ellos mismos han estado haciendo esta limpieza, incluso las autoridades han pedido a quienes organizaron hace pocos días un concierto en esta zona, que quitaran todos los costales para que no se atore el agua. Han quitado ya toda esta basura, anda personal de limpieza, quitando todo lo que pueda obstruir el agua y así se preparan ya para recibir a Gila de Michelle. Con todo y eso, estimada Laura, vemos que sigue llegando gente por ahí a esta playa, pero qué bueno que toman las precauciones. Laura Cardoso, estamos pendientes de ti en unos minutos más. Gracias por el reporte. Gracias por ver el video.